La ley exige que las direcciones que se tomen por el presidente de la Secretaría de la Comunidad sean atribuidas, es decir, que se explanen en acuerdo que la persona cumple los requisitos. ¿Por qué le da muy requisitos? Porque la ley de la Secretaría de la Comunidad 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 y no que el presidente, o sea elegido del PCR, tenga menos de 10 años de experiencia en el área económica y no favorecer menos de que tenga las competencias técnicas, es decir, asociadas al tema económico. En este caso, el actual presidente del PCR no tiene ni los 10 años de experiencia según su currículo, que están en el portal, que le was cookie, experimental, y segundo, tampoco tiene las competencias académicas o técnicas que exige la ley económica de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Lo que el actual presidente tiene experiencia es la alcaldía, la municipal acreedor, la algunos temas tributarios de hecho sus estudios no son en el área económica, son en el área contable y aquí es muy importante la ley de pánica del PSR exige el tema de la economía porque el tema de la economía es una ciencia pero el tema contable es una técnica la única que parece haber desarrollado como competencia es el actual presidente del PSR y es bien interesante porque el presidente del PSR pasa a administrarsemente a ser presidente del PSR sin motivación alguna y sin términos ni experiencias ¿por qué es importante esto? porque tenemos derecho a una buena administración pública y en la buena administración pública lo que se espera es que personas competentes puedan estar tomando decisiones en este caso de la economía central de reserva y que puedan servir técnicamente de apoyo a lo que es el presidente de la república para tomar divisiones de materia eso se afecta ¿a su cuenta entonces sería ilegal la elección? esa no podría ser la palabra ilegal pero sí que el acuerdo no está motivado y segundo que no se cumpla con los requisitos que explica la ley organizada como centro de reserva y ahí los magistrados de la sala van a determinar ¿ustedes pedirían que se quiten? nuestra intención es que se elija bien se elija y que se estudia y que se elija bien precisamente no solo en este puesto sino en todos los puestos de la administración pública que se elija sobre los requisitos que marcan la ley y es técnica y competencia son nombres son nombres Gracias.